Vamos a continuación con la presentación que nos va a hacer la Tourist Policy Officer de la Comisión Europea. Ella es Misa Lavarille, es una ponencia grabada, lógicamente, en este caso, y la vamos a escuchar a continuación. Buenos días y saludos desde Bruselas. Mi nombre es Misa Lavarille y soy la funcionaria responsable del Espacio Europeo de Datos del Turismo de la Comisión Europea. En 2020 adoptamos la Estrategia Europea de Datos, que introdujo los espacios sectoriales de datos a nivel europeo como herramientas esenciales para empoderar tanto al sector público como al sector privado con el valor de los datos. Y esto en beneficio no solo de la economía, sino también de la sociedad europea. Entonces, esa es la visión. El objetivo final de esta visión es llegar a un mercado único de datos. Como un mercado único, como el mercado único que ya tenemos de productos y de servicios, pues un mercado único de datos. En que la información, o sea, los datos, pueda fluir a través de sectores y de fronteras y se pueda compartir y se pueda utilizar para impulsar la innovación y el crecimiento. Bueno, pues esa es la ambición. Y el turismo, nos parece, es especialmente sensible a las oportunidades del mercado único de datos. Porque se trata de un sector, el turismo, que se basa fundamentalmente en experiencias. Y esas experiencias pueden ser tan variadas cuanto lo sean los viajadores, los usuarios de datos. Además, se trata de experiencias en continua evolución, en constante evolución. Y por lo tanto, el turismo es un sector muy versátil en lo que respecta a los datos, porque datos generados como datos consumidos hay muchísimos en el turismo. De muchísima variedad y de forma. Y eso le otorga una gran complejidad. Y hablando de complejidad, en esta pantalla le puse como el punto de vista de la comisión. O sea, de lo que hablamos en la Comisión Europea cuando hablamos de complejidad de agentes y de datos en el sector del turismo. Pero me imagino que no sea tan diferente la perspectiva de ella de cualquier destinación o de cualquier ecosistema turístico en la Unión Europea. Porque cuando hablamos de turismo hay que hablar con una gran variedad de actores, de agentes privados y públicos. Y cuando se trata de datos, de compartir datos, tanto los agentes privados como los públicos entienden que la información es clave para la innovación y el crecimiento. Todo el mundo está mostrando un gran interés por los datos, por el trabajo que estamos haciendo en los datos y para acelerar el compartimiento de datos, compartir los datos. Pero lo que nos enseñan son distintos grados de madurez, de comprensión y de capacidades técnicas. Y cada uno de todos estos agentes no solo utiliza y necesita datos, sino también los produce. Lo que nos da una información muy diversa, muy fragmentada y muy a menudo una información que se queda inactiva porque no se puede encontrar. Y es por eso que queremos un espacio europeo de datos del turismo, que nos proporcionará al ecosistema datos de mayor calidad para que sean compartidos, utilizados y accesibles por un mayor número de partes interesadas, lo que se incorporará a servicios de soluciones innovadoras y esta es nuestra ambición, lo que estamos intentando hacer. Y si trata de un trabajo que se desarrolla con firmeza, pero paso a paso es un trabajo de construcción. El 2023, hoy, es el año de preparación, de quedarse listos para empezar, porque estamos al punto de partida de todo esto. Es el año en el que estudiamos lo que haga falta hacer para llegar a tener un espacio de datos y preparamos el terreno para lo que vaya a venir. Que puse aquí en la pantalla en verde. Lo que va a venir será la combinación de normas técnicas para la interoperabilidad de datos, combinadas con una estructura de gobernanza que invite y permita a las partes interesadas públicas y privadas a unar esfuerzos para aumentar el intercambio de datos. Lo que nos interesa más a nivel europeo es que este intercambio de datos se facilite no solo entre agentes y entre gobiernos y entre fronteras, sino también entre ámbitos de datos diferentes y también entre espacios de datos sectoriales diferentes. Seguiremos a otras etapas, que lo quería decir, que, bueno, un par de noticias. Estamos preparando una comunicación sobre las acciones en curso y las acciones futuras y esperamos adoptar esta comunicación antes de finales de julio. Hablaremos de todo esto también y todo ello, la comunicación y todo lo que vamos a hacer por el Espacio Europeo de Datos del Turismo, también en noviembre, al Forum on Tourism Intelligence, que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea está organizando en Benidorm, el 15 y el 16 de noviembre. Como he dicho, estamos a punto de partida y no se puede subestimar la importancia de partir sobre bases sólidas, así como no podemos subestimar la importancia de implicar a todo el mundo, tanto a los privados como al público, porque solos no llegamos a ningún lado. Y es por eso que me gustaría transmitir en nombre de la Comisión Europea nuestro más profundo agradecimiento a DATES por su compromiso. La contribución de DATES, como la contribución de SFT, el otro consorcio, son el punto de partida de todo lo que la Comisión Europea llegará a hacer para el Espacio Europeo de Datos. O sea que todas las medidas futuras que vamos a empezar ahora se referirán a vuestra contribución. Todo lo que vamos a hacer en el futuro se referirá a lo que estáis haciendo ahora con DATES. Así que muchísimas gracias por su iniciativa, por su trabajo, por su visión y por la colaboración que metéis con nosotros para el futuro del turismo en Europa. Gracias. Gracias.